El jugador de Tigre al minuto 20 de juego del segundo tiempo. La cosa está 2 a 1 en San Juan. Era tan fácil advertir que se venía el gol de Tigre. Lo que pasa es que los antecedentes no nos permitían asegurar que esto iba a pasar. Pero estaba muy atrás San Martín, le daba pelota y terreno. Y el equipo de Gorocito con intentos inteligentes, con buen manejo de pelota, con armas muy claras, se iba acercando.